Música Música Vale, muerto Blanco, blanco, blanco Madre mía Y estamos de vuelta con un nuevo video Fortnite y os traigo un video con las nuevas skins que me sacaron ayer y además también un emote que han sacado hace unas horas el día de hoy, que es básicamente con las campanillas, estas campanillas un poco raras que luego voy a hacer como un remix y un dab super cringe, así que bueno aquí hay una buena partida, no me lo llamáis pero que os encante si la compráis código will resta tienda de fornite y que nada, que no juego la partida, ¡DENTRO VIDEO! Yo voy un poco peor eh ¿Si? Normal Viene un duo, viene un duo, pero yo voy a la antena No me quites el arma, estoy muerto Pero si has llegado primero, Destry Ya, pero no tengo armas, sigo sin armas Toma, tiene un regalo, tiene un regalo Toma, ahí Es la es tuyo Bueno, 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 esto si que es Teamwork eh Pero, eh, Willy, gracias Vale, 31, 31, la negra La skin de negro va a 31 blancos Osea, le queda, le queda nada de vida eh Me matan Están los dos conmigo, no tengo nada colocado Muerto uno Muerta Que buena Ay, me ha matado What? Me ha dado 62 en la cabeza Pues no se como le ha matado, he dado, he disparado una bala Ahora Tenían 32 de, osea, le queda 31, 31 Ah, tenía maquina de vendas Ah, bueno, a mi no nos tiramos No, 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 esto es tuyo Estaba en tu, con el regalo Vale, venga, la verdad es que En cualquier momento te diría que no, pero Te roba la kill, Willy No lo mereces Me ha recordado un inicio de arada arena No, no, ha sido de, vamos Ha venido a saco, mira más minis aquí, si puedes llevarlo A ver Willy, tu me das uno, yo lo siento Pero te doy otro Ho, ho, ho Muñeco de nieve Ha salido el muñeco de nieve eh Si, 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 si Les pegamos, les pegamos eh Están ahí saltando 62, va blanca La bombarde la oscura Madre mía Ahí van los pedetes Venga, muy, muy buena crack No entiendo ese ruseo Vale, pues el otro está nada eh, también Tiene P90 dorada, tú ¿No lo ha matado? No, está conmigo Abajo Vale, ahí Creo que viene volver a subir o algo Ahí estás Ah, que onda, está aquí Está ahí, está ahí Se ha metido dentro No quiero meter la gamba Hay que ir a saco antes que se cure Vale Ya se iría, no voy con carbón Eh, lo he escuchado Aquí detrás Míralo, ah Madre mía Se la llevo ¿Me he echado un mini? ¿Tienes poti gorda? Eh, no Pues yo sí Jijijiji Gracias eh, gracias Como le ha gustado Como te has quedado, te has quedado a gusto eh Eh, igual que tú Tú también quitándome la legendaria La P90 esa Mmm, pues antes he portado bien Y te he dado lo que había en tu regalo Es verdad, yo te salvo a la vida Vale Vale, pues Vamos a buscar gente Sí Espera, nos escucha toda la lobby Al momento Hala Verde ¿Cómo suena esto, Willy? Eso suena infernal ahora mismo ¿Quieres que nos escucha a todo el mundo? Eh, sí Sí, se escucha bastante, bastante más, la verdad Vale, aquí me quedo esto ¡Gente, gente, gente! Uh Me han quitado, me han quitado ya Yo quiero a todo navideño, eh Parece entraija a nivel extremo, eh ¿Hay uno en el tejado? Me han dado una bala ahí random Bueno, ya empezamos 33 a la zombie Vale Les tienen que dar con mucho tres misiles más, ¿no? O seis Sí, pero sabes qué pasa Que está en la zona, eh Vale Está reculando, eh Ha reculado, ha reculado Está más atrás ahora Sí Se nota que está súper atrás Le he cortado una poti de 50 a la zombie Vale No sé dónde está No empiece esto, por favor, con eso, ¿no? No sé Vale No sé dónde está Vale, me he echado los dos peces, eh Lamentablemente Muerto, 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 muerto Vale No tenía que haberme los echado Da igual, da igual Tiene que haberme llevado la perroventa ¿Me da tiempo? No sé dónde está No sé dónde está Aquí, aquí, ahí va Vale Está recto, recto A la izquierda ahora La tengo, la tengo Minis, minis Carga el motor Carga el motor Vale, seis minis Vale Perfecto, vámonos Bueno, está cerca, está cerca la zona Sí, pero Casi se nos lía, eh Vale, ¿quieres parar por aquí a ver si está el camión? Eh, vale Atentos, backflip, eh ¡Woo! ¡Ojo! Madre mía, perfecto, Destry Ha quedado espectacular, eh Sí, 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 sí Falta un snipazo que me lleve en la cabeza ahora Espera, me paro un poquito No, 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 está abajo Uy, está el camioncito En teoría con la lancha se puede romper Porque ya nos ha pasado de una vez A ver Y... ahí está Ahí está Llevo 300, 1000, 0 Eh... 600, 200, 400 Vale, pues toma Y dale, dale metal Vale, espera, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer las cosas bien No, no, no No me salgas traijas, Destry Toma, mitad, mitad y mitad Sí, sí, sí Vamos aquí a la mitad, ven Mitad, mitad, mitad Ahora vamos iguales No somos traijas Somos Compañeros Al cien por cien Super compañeros Hay que camuflarlo Es que da mucha rabia cuando la gente sale en blind Si estuviésemos jugando aquí un súper torneo Pero... Un día Pero estamos jugando nuestra súper partida Es verdad ¿Sirve como puso? Tenía razón Escucha disparar A ver, uy Que no, no Ya sé que estás en el lado oscuro Pero que no te controla la fuerza Puedes salir de él Vale, que me quiere decir Que no me lleve en las kills Que hay que tranquilizarse Me relaje por las kills Correcto Hay que tranquilizarnos Que se nos lía siempre ¿Minis queremos? No, no No queremos, no queremos Vale, pues... Yo diría por posición ¿De qué? Ah, top 1 Vale, vale, te he entendido, te he entendido No, ahí no está la... La atalaya, eh O más conocida como Ayatala No hay atalaya Y nos están pegando Vale, ahí al fondo, lo veo Madre mía, que pvp Que nos vamos a meter ahora mismo, ¿no? Por lo que veo Yo rompería este... A ese árbol de ahí delante Y desde ahí aquí arriba Pam, 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 eh Ya sé, aquí es Willy, cuida tu izquierda Cuida tu izquierda, cuida tu izquierda Va a salir mal este Va a salir mal este Vale Tiro la construcción esa Se sale mal, eh Hay un montón de gente, eh, Willy Sí Tiro a uno 32 Los de la derecha No hay nadie, ¿no? Ahí había gente, ¿no? Creo que se han muerto, creo Eh, Willy Yo iría... Pues sí, que hay gente Tiene la razón, tiene la razón Vale, voy a tirar por ahí misiles No tengo más misiles, eh Vale Bueno, los de delante tuya son Unos trajadas Que flipas Y eso que están aquí escondidos No lo son Los dos son más todavía Porque no los veo Están al fondo He reventado uno aquí, eh Blanco ¿Qué hacemos? Esperamos como se cierra ahí Si solo bordeamos por la derecha Si De hecho ya estoy abriendo para irnos Pez azul no hay, ¿no? No, tengo potis gordas Gente, más gente por la espalda, Willy Ven, 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 ven Junto a ti Sígueme, que les pillamos por la espalda Están subiendo donde estamos nosotros A la atalaya Vamos en dirección contraria, eh Sí, sí, has dicho que tienes potis 50 Sí Vale, necesito una, porfa, ven Aquí arriba de la atalaya hay gente Qué rabia me da, tío Tienes que jugar una partida normal así, eh Ya Pero es que o la jugamos así o estamos muertos De verdad Es que estamos obligados Vale, en la atalaya tenemos gente, Willy, eh Yo iría por aquí, les pillamos la espalda, los matamos Vale, tengo cuatro misiles, o sea que para coger el high Vale, voy agachado, eh Agachados, dices Sí Pues si están aquí, que no los escuche tan fácil Verás que les ni pazes que me voy a llevar agachadito Vale, no están, no están Estos han visto acción y han bajado, vamos No, 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 no Están aquí en la hoguera, míralos Quieres ir a por ellos ¿Dónde? O mejor a los que vengan a Arapazona Pfff, yo eso es... Bueno, nos da tiempo de matarles, ¿no? Y volver, ¿o no? No, se han alejado Mira, aquí tengo uno 22 Los de atrás no parecen muy avispados, eh Están ahí al fondo Me están prendiendo todas las guildes Y vamos para allá Sí, voy a preparar aquí esto Para poder disparar Lo ponéis a este árbol Sí, sí, pues tenía razón, eh Cuando decías que era súper precisa La SCAR Un cargador entero a uno No le he dado ni una bala, eh Ni una bala Ni una Se está ni cubriendo la rata Qué rabia me ha dado Ni se estaba cubriendo, eh Y tú, sí, pues tiene una precisión No, pero de tal le... De tal lejos, no 22 Va blanco Va blanco ese Va, espérate que... No me puedo dar Está una bala, está literalmente una bala, eh Te la han robado No me lo estoy creyendo, tío 26 26 blanco Este es un cachoneo, esta... Este arma es un cachoneo Venga, voy a hacer un predig aquí Voy a drogar hasta aquí Venga, un poquito de P90 Y al final... Y al final voy a tener que entrar con la escopeta Que lo espalemos todo Le he dado 15 Me acaba de ver... ¡Ay, pisi! Blanco, dices Blanco, dices Está blanco, está blanco Si le he quitado el escudo y todo No, 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 es imposible Bueno, pues... ¿En serio lo has quitado blanco? Le he quitado 79 De escudo ¿Seguro? Es imposible Si le acabo de dar 15 a blanco también Ostras, pues le he quitado... Pues le he quitado... Le he quitado... Que le quita el escudo, eh A lo mejor es el bug ese Que parece que está... Este a uno Pero no, 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 estaba blanco 100% real, no fake ¡Ay, la escala de Strieff! No será que me has li... Me has liado para que me quedase la escala esta... También puede ser Era que no El bug de esta gente de fondo Eso no es que están ahí arriba Decías que eran un poco espabilados Eh... Eh... No, no recuerdo haber dicho eso yo, eh Oye, con más de materiales Porque voy... Si están ahí arriba, sí Mil, mil Vale, pues si podemos hacer aquí un poquito más el tryhard Y darnos la mitad, te lo agradecería, eh Vale, a ver ¿Tienes un pel verde? Eh... sí, toma Te voy a dar aquí la mitad de todo Un pel verde también No, no, que es el pel que viene Van a querer venir Uy... Las casi venciadas Me la quedo entonces Pero decir, por favor Mira, es que... Ya, ya... Que voy con los enemigos, Willy ¿Te puedo trolear? Es verdad, te debo un troleo Mira, ay, que te caes Uy... Decir... ¿Qué rabia te daría si Terito te pegas un bolazo? Ninguno, la verdad Estoy súper acostumbrado Me voy a pegar... Eh... Tardo y temprano Eh, Willy, voy a reconectar Tengo el high, tengo el high ¿Esto es la izquierda, eh? Sí, pero tengo el high ahora ¿Vale? Eh, 66 Por detrás has reventado uno también ¿Detrás tuya había uno? Sí No veo el tronco No veo el tronco Ojo Ojo No, 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 no Eh, Willy se nos lía, eh Willy, necesitas ayuda Qué mentiroso, pero si no necesitas ayuda Sí que necesito ¡Se pincha! ¡Está de 50! ¡Está de 50! Pero voy a revivirte Destry Willy Destry, me he quitado... Somos un equipo Me he quitado 85 con el lanzagranadas ¿Qué me dices? Eh, que lo sabía Tienes peces detrás, peces detrás En tu culillo ¿Me ves el típico que necesita peces? Sí, la verdad que sí Me voy a ir por aquí, eh Te he dado, te he dado minis Le mato, eh Acaba de salir de la maldita nada este bicho, eh Este bicho Te lo prometo, Destry Acaba de salir de la nada Toma, toma Toma, toma Toma, minis Uy, 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 uy Casi te he trabido sin querer Coge las minis, Willy Tengo, tengo una, tengo una Vale, vale Casi lo mato, eh Espérate que se ha sumado Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Volazo No, no, no Me estaba ideando Ahí, 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 ahí Toma, te cambio el sitio No, Willy, te he muerto Estás solo Destry ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me ha ido, Willy Ahí debajo, aquí No se entera, Jano Déjame disparar Vamos De verdad, Destry Qué desastre Qué desastre Toquemos la cámara, por favor Qué desastre Qué desastre No me hace falta que me trolees Ya me troleo yo solo GG ¿Cómo Lo encuentro? Archie Por que me oficinas Gente Mage Lo encuentro A Lengua 国 audience icking Gracias.